Estreno segunda parte. Estreno segunda parte que vendrá con cuatro películas entre ellas, su melea, superhéroes y demás. Pero comenzamos con una de terror, sí, que nos lleva al Vaticano, exorcismo en el Vaticano, protagonizada por Ángela. Ella tiene 27 años, una vida normal, con padre, novio, hasta que el diablo, mala onda, el diablo la posee. Y a partir de aquí comienza la película. Vendrán dos sacerdotes especialistas en exorcismo que intentarán por todos los medios echar al diablo de su cuerpo. Y mientras uno como espectador ve nuevamente todo lo que ha visto en cientos de películas de exorcismo. La verdad, nada nuevo bajo el sol ni bajo el Vaticano en este caso. Nos vamos a los cuatro fantásticos. El público se renueva y las sagas de cómics también. Cambia el plantel con la cual se inició esta saga en el año 2005. Se reinicia la historia de los cuatro viajeros que, luego de una sobreposición radiactiva, pasan a tener poderes sobrenaturales. Entretenida y con buenos efectos, más notas perfectas, segunda parte. Sí, en 2013 estrenó en Argentina Ritmo Perfecto, así se llamó acá, en la cual se mostraban competencias de colegios secundarios en Estados Unidos donde se armaban grupos de jóvenes para cantar a capela. Bueno, fue muy exitosa esa primera parte y por eso ahora se presenta esta secuela en la cual ellas ya han crecido, han ganado tres competencias universitarias y se van a enfrentar a los alemanes en la competencia mundial. Más o menos. Un nuevo despertar, película protagonizada por Al Pacino. Si no recuerdo mal, es el tercer estreno de una película de Al Pacino, lo que va en 2015. Las está sacando una detrás de otra. Y aquí es casi referencial. La película la interpreta a un actor, Simon Axler, que con 67 años se enfrenta a todo tipo de crisis. Crisis profesional, no está confiando en él como actor, cree haber perdido el talento y se empieza a olvidar de las letras. Crisis personal, se siente que a sus 67 años ya está demasiado grande para buscar alguna pareja, pero también, repito, tiene crisis de todo tipo. Y en realidad, la verdad que parece un monólogo, un unipersonal de Al Pacino, más allá del gran elenco que tiene esta película, parece que todos interactúan para que Al Pacino siga monologando y monologando frente a cámara, contando cómo se siente cuando uno llega a los 67 años. La verdad, hace mucho que no me aburría tanto viendo una película protagonizada por Al Pacino. Se llama Un nuevo despertar.